Mi nombre es Imen Jlifi, soy de Argelia, nacida en la ciudad de Orán, soy pintora, empresaria y profesora. Me siento muy feliz y muy muy honorada de tener esa oportunidad de exponer en un museo tan importante con una impresionante historia en México y me siento muy emocionada de representar a mi país en esa ocasión y enseñar y mostrar mi obra. Y yo estoy segura que al espectador le va a llamar mucho la atención la cultura a través de las obras y además de la lectura de las cédulas y yo creo que va a salir del museo interesado en la cultura argelina. El arte lo empecé cuando tenía 27 años. Fue mera casualidad porque adquirí un departamento en el Estado de México y lo remodelé y al final cuando terminé compré los muebles y todos se quedaron los padres muy vacíos y ahí decidí comprar obras y me fui a las galerías pero no había nada que sentía que se identifica conmigo y decidí tomar clase de pintura para empezar a hacer mis propias obras para mi casa. Tomé mi primera clase y desde ahí aprendí cómo se llaman las cosas, los pinceles porque antes no tenía ni idea sobre la pintura, no tenía ese gusto por arte. El maestro me pidió buscar una obra para copiarla y decidí pintar una mujer argelina pero cuando entré a Google encontré que Picasso pintó una serie que se llama la mujer de argelina y me sentí muy identificada y esa fue la primera obra que hice y desde ahí el maestro me dijo que tenía una sensibilidad muy especial de los colores, que me quedó muy bien la obra y empecé a trabajar desde casa a pintar y desde ahí no dejé de pintar. Hasta el día de hoy. Gobierno de México Gobierno de México Gobierno de México